Royal Wors Royal Wors Royal Wors Una ciudad con habitantes pacíficos Pero había una casa que las peleas eran normales y cotidianas Ya que en una casa vivían los Louts Los Louts son una familia conformada por 11 hijos y 2 padres Pero al ser tantos Tenían muchos problemas con sus vecinos por eso decidieron mudarse Decidieron mudarse al Palacio Rosa En Oregon Esa casa era muy grande Y además Se las vendieron a un precio muy barato Entonces Es aquí donde comienza la historia En la nueva casa de los Louts Todo había cambiado Sus padres ya no les prestaban atención En especial a dos Louts A Lucy y Lincoln Lincoln Ya estoy harta de que nuestros padres no nos hagan caso ¿Qué hacemos? No lo sé Lucy Pero te prometo que todo mejorara Lincoln mira Unos ratones ¿Deberíamos seguirlos? Sí Hay que seguirlos Así sabremos donde se ocultan Así sabremos donde se ocultan Lincoln ¿En dónde estamos? Desde que entramos por ese túnel me siento rara Igual yo Espera Lincoln ¿Escuchas eso? Sí Es como un tarareo Hay que ver de dónde viene ese tarareo Mamá ¿Eres tú? Hola mis niños Espera Tú no eres mi madre Mi madre no tiene botones en vez de ojos Mis pequeños Yo soy su otra madre ¿A qué te refieres? Su supuesta otra madre les explicó todo Y después les dio toda la comida que querían Y su otra madre les dio todo el amor que ya no recibían Pero aún así Al dormir Lucy y Lincoln despertaron en sus camas Al parecer habían vuelto al mundo real Wow Lucy Me encantó ir ayer con nuestra otra madre A su encantador mundo Lincoln Tú sabes que yo soy susceptible a las cosas paranormales ¿Verdad? Sí Lucy Pues ayer cuando fuimos al otro mundo sentí una energía muy maligna Y creo que no deberíamos volver Ay Lucy Tal vez te equivocaste No te pongas loca Mira para que te sientas mejor esta vez Que vayamos nos llevamos a todas nuestras hermanas y así te sientes segura Ok Lincoln ¿En serio nos reuniste aquí por una tontería como esa? Si no me creen Entren por esa puerta Lincoln y sus hermanas Entraron por esa puerta Sin esperar lo que les depararía el futuro Al entrar Su otra madre ya los estaba esperando Y preparó una maravilla para cada Lou Por ejemplo Lori era la mejor campeona de béisbol Luna era una gran artista en el mundo musical etc Pero antes de que los Lou se fueran Su otra madre llamó a Lori Y la alejó del grupo porque quería hablar con ella Preciosa ¿Por qué estás triste? ¿Cómo lo sabes? Soy tu madre ¿Cómo no saberlo? Ahora dime ¿Estás así por un chico? Sí Mi novio Bobby me dejó Aparte me expulsaron de una escuela de wolf Y yo quería ser una gran golfista Lory No llores Mira Te propondré algo Dime Dime Mira Si te dejas coser botones en los ojos Yo dejaré que recuperes a Bobby Y seas la mejor golfista de este otro mundo Pero ¿Por qué me tengo que coser los botones? Porque así podrás quedarte en este mundo Pero ¿No me dolerá? No te dolerá Te lo prometo Está Bien Espera Duele mucho Después del Lory Los Lourdes sucumbieron ante la Veldam Hasta solo quedar Lucy y Lin con Lisa y Lin Hermanos ¿No sospechan que la otra madre Tiene algo que ver en las desapariciones de nuestras hermanas? Sí De repente Unos arañazos se escucharon en una ventana Era un gato negro Se veía desesperado por entrar Miren hermanos Un gatito Pobrecito Tal vez tenga frío Hay que dejarlo entrar Lenny abrió la ventana para que el gato pudiera entrar Al entrar El gato movía sus patas en formas de señas Creo que trata de decirnos algo Hay un hechizo que permite que los animales hablen Déjenme se lo aplico al gato Lucy aplicó el hechizo al gato Y en cuanto se lo aplicó el gato Comenzó a contarles sobre que sus sospechas hacia su otra madre eran ciertas Y que el nombre verdadero de la otra madre era la Veldam Y que sus hermanas habían muerto por la Veldam Ya que las había convencido de coserce botones en vez de ojos Y así tener sus almas Entonces Hay que encerrar a la Veldam para que ya no haga daño Pero no tenemos la llave de la puerta para cerrarla Entonces el gato les dio una llave Y les explico que esa llave era para cerrar la puerta ¿Y qué pasara con nuestros padres? Ah Si No quería decirles pero nuestros padres nos abandonaron Me dejaron una carta en donde explican que ya no quieren cuidarnos Que se joda nuestro padre Tenemos asuntos más importantes Al entrar al otro mundo Todos quedaron sorprendidos Porque el otro mundo ya no era bonita y colorido Ahora era tétrico Oye gato ¿Puedes cuidar a Lily? Claro que si Vaya vaya Con que se enteraron de lo que le pasó a sus hermanas Y veo que también traen una plaga Dijo la vieja bruja Viendo al gato que tenía a Lily durmiendo en su lomo conida Recuerda que una vez ya te derrotó una niña No vuelvas a mencionar a Coraline Gato sarnoso Vieja bruja La Veldam trató de atacar al gato Y como el gato no podía defenderse porque Lily estaba en su lomo Lisa sacó un frasco con ácido y se lo lanzó en la cara a la Veldam Haciendo que sus botones se cayera No otra vez Maldita sea La Veldam Piso una baldosa del suelo Haciendo que el salón se modificara creando una gigantesca telaraña Hermanos retirada Vámonos de aquí Los Loutes y el gato trataron de escapar de la Veldam Y por suerte lo lograron Los Loutes y el gato al escapar de la Veldam salieron corriendo del Palacio Rosa Ahora viven en su vieja casa Y como agradecimiento al gato El gato vive con ellos Música 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 Música